y públicamente lo digo lo que me dice sabe fue en 200 pesos cuando no 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 mentira mentira 20 200 pesos pero no será que tú también como medio hablador no pero es porque tú dice que yo soy hablador bueno yo me hice yo me hice el loco en una actividad que estaba el presidente abinader luis rodolfo abinader corona de la que yo bebo y yo estaba en esa actividad y cuando estaba en esa actividad con el presidente ahí mismo no hay una gente más humilde que yo en claro que somos amigos pero todo el tiempo me está interrumpiendo es una falta de respeto y de porque tú de qué de porque tú bueno que bien saludos aquí estamos en personajes con el chico sandy como siempre feliz y agradecido de dios señores bueno hoy hoy estamos en navidad estamos en la vida estamos en personaje en primer lugar estamos en navidad y bueno el 24 de diciembre el 31 de diciembre y también todo el año para compartir con los panas para compartir con la familia en el río en la playa ahora 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 estos días de festivo navidad yo decidí cambiar y realmente hice la mejor opción que es degustar y probar mi nuevo ron ron isla de oro me lo va a ir ron isla de oro blanco o dorado a mí me gusta el dorado claro que sí el dorado ron isla de oro para compartir con los panas con la con la familia en la playa en el río y el 24 o el 31 ron isla de oro el mejor romo muchachos se los recomiendo son islas de oro se los recomiendo como como fue rodillas y las islas de oro isla de oro y la isla de oro y la isla de oro también recuerde que está en este momento aquí en república americana y quiere cambiar de vehículo gente buena auto importe las américa número 60 gente buena tipo vehículos san y confortable y también ya en boston y lores también está recibe sign en cualquier tipo de fachada remodelación recibe sign el 3d y ya no sabe el final el de oro ya y además también está en eeuu también está yo anima teo ron isla y también yo anima teo si quieres comprar tu vivienda ya estados unidos venderla ahora yo anima teo agente vendedor te ubica tira mejor vivienda y mejor lugar y en navidad también ahora también está la gente de pintura maestral si quieres pintar tu casa ahora con una pintura a precio de fábrica pintura maestral hoy vamos a degustar una rica carne la parrilla oscar parrillada que ahora que para 24 también para 31 también tienen allá la pierna horneada y también los pollos horneados en cosas parrilladas y cosas a la puerta toda la piel de payola no sólo saluda más que el gato pere hermano es dando más para yo la que el gato pere mira aquí tengo yo a un personaje y le llaman atento a gran primer plataforma fue mirar con el chico sand y de verdad que sí muchas bendiciones de verdad chico sandy por dama la oportunidad y el privilegio de verdad que siempre hay muchísimos programas también aparte de aquí puedo mencionar los programas pero la chicha me dio la oportunidad bonitillo tv el patio tv también me la dado también me ha dado la oportunidad pop y calle también me ha dado la oportunidad tontón 80 y realmente si quieres solucionar tu crédito solamente juan crédito la solución es la solución es una pausa porque javier está muy intenso aquí en la guagua está muy intenso es el tigre hermano yo si yo había sabido que este tigre había estado aquí yo me había ido y no te había hecho nada me paré por respeto y admiración que te tengo lo que pasa es que ando con él siempre ahora déjame tu cotiza tu vaina no yo no tengo cotiza yo no tengo nada que cotizarme no hay una gente más humilde no hay una gente más humilde que yo en estos medios pero ustedes son amigos también claro que somos amigos pero todo el tiempo me quiero estar interrumpiendo es una falta de respeto y de pruskitu de qué de pruskitu estos personajes estos personajes estos personajes chicas mira por eso ahí está bien ahí está bacano ahí los dos no se caen no no se caen pero dice la de oro si atenta grano fuiste mirar una vez ha sido mirar para el par de veces que estando a ti te ha funcionado el tu estado mirar y que también la gente te busca así para tú para hacer contigo contenido bueno chicos andy yo primeramente le doy la gracia a dios de verdad que sí porque me ha abierto mucho la puerta realmente ha sido una persona que era despreciado por muchas personas en qué sentido despreciado que yo estaba en un tiempo yo estaba loco en un tiempo como lo que sentí en el sentido que hacía la cosa y no me importaba la cosa pero gracias a dios ya recapacitado a tiempo realmente ahora la gente me sigue aceptando y siga consumiendo mi contenido no yo me hago loco porque yo no soy ningún loco que está convenido en qué situación atento a grado se hace loco más bueno yo me hice yo me hice loco en una actividad que estaba el presidente abinader luis rodolfo abinader corona de la que yo bebo si yo estaba en esa actividad y cuando estaba en esa actividad con el presidente ahí mismo no me querían desentrar y yo digo voy a entrar tanto a grano y entré para adentro y me sacan como con 10 seguridad yo así una actividad y así hasta que la gente atento grano y ahí porque yo me hice loco que tú querías buscar ahí por ejemplo yo quería saludar al presidente porque yo la miro mucho yo la miro entonces yo quería saludarlo a él y saludó a su esposo señor es que la albaje que es mi amiga personal amiga tuya no soy mentira tuya eso es mentira tuya esa amiga mía personal doña raquel albaje y esa amiga tuya personal porque no te puedo tirar posición en el gobierno una botella bacana yo te voy a decir algo lo que pasa chico sándwich yo vengo del clan de los pica pica y con los pica pica están quemados y son pica pica a mí también me quieren catalogar como pica pica y ahora yo soy Paco Fee ahora tú eres Paco Fee y ahora yo soy más modelo tú te has refinado claro que me has refinado sí pero no será que tú también eres como medio hablador no pero un poco tú dices que yo soy hablador tú me estás diciendo a mí que yo soy hablador tú me estás diciendo a mí que yo soy hablador que amigo personal de la primera dama del país de la primera dama de la república de mi amiga personal yo tengo el celular cargando no tengo su número pero tengo su número el asistente de ella eso es mentira tuya tengo el número de su asistente yo también tengo el número del asistente de quien el asistente no conoce nadie que asistente del que asistente tú tienes número que asistente dime explícame bueno pues yo me puedo inventar eso como te lo estoy inventando no yo no me lo estoy inventando lo mío es realidad para mí con toda la realidad no me es realidad lo mío es realidad atento está bien pero que tú estás tú has ido a ver al par de veces yo te voy a ti como de guayangao todavía pero tú me vas a escuchar chico sándwich tú me vas a escuchar chico sándwich a ti te gusta como curarte conmigo yo te voy a ti como todavía todavía de guayangao mira mira todo el mundo lo llama y te veo como todavía como de guayangao tú me fuiste oye tú me viste así tú me agarraste de oportunidades a mí cuando ahora sí porque yo estaba en caribe express buscando dinero que me mandó juan crédito para resolverle a una cuanta persona tú me entiendes entonces tú me agarraste así en chancleta ok me agarraste normal pero a mí la gente me quiere como yo soy el 2 es el tú ser viral varias veces y también están en diferentes medios comunicación aquí en el país te ha levantado a ti el estatus con la mujer está un plus con la mujer a ti eso yo te voy a decir algo si eso me ha dado un plus con las mujeres pero ahora mismo yo no estoy enfocado en mujeres y en que yo creo que estoy enfocado en que en hacer mis propios proyectos yo y de yo crecer y seguir avanzando yo sé por qué porque la mujer de hoy en día y excúlseme mujeres algunas mujeres los que andan atrás de sonido y aparte atrás de sonido que si tú no tienes cuarto para tu dale que hacen se te mueven y es que no piensan entiendes te han chapeado a ti para las mujeres muchísimas veces y con qué te han chapeado hermano pero yo soy yo soy una mina de oro una mina de buscar dinero hermano como tú buscas cuarto en la calle como tú te buscas tu cuarto por ejemplo mira actualmente tengo funcionarios amigos míos que me llaman y me dicen funcionarios amigos míos personal como sergio mollagori el diputado de la circuncrisión 3 y me llama así me dice pase por aquí por mi casa pero él te llama a ti para que tú le pegas fiche o para qué no no es que yo no soy gente que pega fiche yo no soy gente que pega fiche hermano yo soy una figura que soy una figura importante así como usted es importante yo soy importante también para qué te llama a ti un diputado por ejemplo para que oh hermano para hablarme del proyecto legislativo legislativo tú sabes por qué y tú sabes de política claro que soy de política claro que yo soy de política político duro aquí por ejemplo sergio molla gori un político duro yo te vi también al día de vicente ministro de hacienda el guardo saco lo bastó ministro de aduana mencioname ahí los cuatro o los cinco políticos más atrás lo que hay aquí en el país bueno yo te voy a ser sincero uno de los funcionarios son los funcionarios más malos que tiene este país se llama robertico salcedo porque robertico salcedo de la persona que te da la mano y se lava la mano con manito limpia si al pobre otro funcionario yo no pido yo no pido yo no pido cuando yo nunca está pedido yo nunca está pedido porque los hijos no me digan para yo lo que está pedido a ti tú estás loco yo me está hablando médica que yo le ha pedido a que usted lo que anda plagoceando en el play dame el play en el plan de plago seando como el play pidiendo boletas para entrar para el juego él dice claro te voy a dar un video te lo voy a enseñar en plago seando que anda sigo conmigo yo picando sigo conmigo sigo me da mi nombre da mi nombre jose rijo privado del presupuesto es un muerto que no da número ese no camina ese no entrega uno que bueno eduardo saca los bastones de aduana y esto visión a otro malo el instituto de comercio de mis pymes pero por qué tú dices malo que malo que no sirve malo la verdad que decirlo no sirve manuel jiménez malo el alcalde de santo domingo este está complicado otro malo está complicado manuel está complicado manuel que la gente me cosa para el próximo alcalde de santo domingo este se llamará louis alberto louis alberto va a ser próximo alcalde porque tú dices eso porque la verdad porque la edad tiene cordura y es bueno yo no tengo que morderlo cuando una gente pero la ni pero mírame tú te está vendiendo no me estoy vendiendo pero escúzame 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 cuando pasó la tormenta y tuviste manuel jiménez en la calle yo creo que lo vi tú lo viste pero no llevo un colchón a la casa que se le inundan la casa entonces entonces nosotros tenemos que buscar políticos con gratitud y con gran humildad y perseverancia que quieran ayudar al prójimo está bien está bien porque aquí lo que ven unos políticos que son espotalistas una pregunta atento a grano es el nombre de señores yo no sé por qué atento a que tú eres cobarde por cobarde con un tipo cobarde yo no sé por qué ese nombre por otro tipo cobarde pero cobarde con que ha intentado tu carrera cuál carrera me ha dado nadie me ha dado carrera거 de mi meta para mi me han dicho ya pareja el problema de mago carrera nadie y sacoe le llevó que nadie va a sacas de colegión de todo el cuadro cuidado cuidado en bueno chicos yo te voy a decir algo chicos andy ahora la verdad hermano estoy retirado si pero tú también te ha visto involucrado en par de julio no 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 yo te voy a decir algo chicos andy el que baraja leo no porque pendejo porque evitando que está la gente no se come al otro porque tú tienes dos manos yo tengo dos manos tiene dos manos tiende el que se empate conmigo tiene que matarme porque yo tengo mis dos manos bien buenas que yo tu habitado que yo tu habitado muchísimas cosas por ejemplo yo fui los otros días donde un senador amigo mío a que tú fuiste yo fui a picarlo para quitarle una cosa de eso es lo tuyo a la menos eso es lo tuyo a la menos molde la gente y el que no te da todo esto a mí es malo no no lo que no me da lo malo no tú me va a excusar la verdad que decirlo oye lo que yo le digo a la gente que dios bendiga el vientre de tu madre que te trajo el mundo porque tú se vale en esta tierra la gente le gusta esa introducción para que está para quitarle vamos de la gente y tengo una frase viral que está aprendida cual cual la que yo te tiro a ti la que dice me siento privilegiado de poder saludar un empresario pro pero de verdadero reconocimiento del país por su gran labor y su gran bondad tiras para adelante que tú eres bueno tú eres un soporte a la sociedad americana tu mente que está hecho grande chico sandy avanza que tú eres esperanza 24 28 tú eres un bizcocho y yo estoy entregar porque no caminan y yo estoy pegado eso está pegado miradísima y él está pegado está pegado está pegado a donde vamos a salir para la plaza yo también tengo amigos comido con vitamina y yo también tengo mi comida a mauri estamos pegados lobamos contigo que eso está pegado a nove solo wounds a mauri estamos pegados todo modelo para retirar la pagargan y ademásorder temas pegados donde van pidiendo pasaje imposible pero cuando andas contigo te pinta una película pero cuando andas sin ti habla malísimo de ti una pregunta pregunta como tú estás de mujer la mismo bueno yo estoy fuera de verdad claro que yo gusto hermano pero será que yo soy humano será que no será que mujeres será que mujeres porque te ve con solito en la calle se te pegan así por el sonido pero no por ti no por tu gusta pero que te dijiste que yo no gusto mi forma cual forma y humildad y lo lindo que me lo que era mi gratitud que soy atento con las mujeres no me digas por la muerte la mujer no quiere un ratito quiere su cuarto pero que yo entrego una gente que anda con 17 mil pesos un sábado en los bolsillos un sábado y son tuyos usted usted lo fue a buscar en el juan juan creto si usted lo fue a buscar poder repartir los cuartos pero ahora mismo ahora mismo ahora mismo son cuartos ajero arriba son cuartos ajero yo lo tengo arriba son cuartos ajero ahora porque un carito me tiene confianza me esto me cosa no no soy yo me manda a todos los lados eso tú vea eso 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 está bien porque yo me lo he ganado y aparte de eso aparte de eso soy de la persona que concreto lo sabe que no le engaño ni le vendo sueño entiendo está bien eso es lo que le gusta el resultado de la gente y el bacano entonces vamos a lo que venimos vamos a seguir hablando de lo que venimos entonces actualmente 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 porque ok tú va a un programa verdad un programista para el otro pero eso realmente no te no te genera a ti lo lo suficiente para tu sobrevivir eso me genera lo suficiente a mí eso me genera lo suficiente sabes por qué porque yo te voy a decir algo chico sándwich todo no el dinero a veces con las relaciones que tú prefieres un millón de pesos tener relaciones no relaciones entonces con las relaciones muchas puertas que se te abren pero con el millón te dan un millón de pesos tú lo gastas lo de barata y ya se perdió la red las relaciones y tu credibilidad perdón tu credibilidad si se va por el suelo tú estás aquí sentado conmigo por relaciones hoy por relación no por relaciones sino porque me invitaste claro me invitaste entonces entonces como tú me diste la oportunidad en tu programa que yo me hice viral y públicamente lo digo lo que me te sabe fue en 200 pesos no 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 mentira mentira 20 200 pesos no 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 la verdad que decir 20 200 pesos la verdad que ha decidido 20 200 pesos pero me abriste me abriste la puerta que por lo menos me pusiste la palestra pública de verdad que si esto se lo agradezco más que tú me de un millón de pesos como va a pasar como va a cómo va a pasar a tentorado el 24 31 bueno hermano yo te voy a decir algo el país se va a paralizar conmigo oye ahora hermano pero yo tengo familia como va a ser tú oye es una palabra donde ustedes vacacionan ahí es que nosotros vivimos así que te sirva de tarde a dónde va a pasar este año atento a grano el 24 y 31 de diciembre yo me voy para constanza con las rusas cero las rusas tv show amiga mía que tiene un programa y yo me voy para contarse a la compañía que una villa o sea tú tienes aquí yo tengo familia no te quieren ellos me quieren pero ya lo que pasa que tú no te pones atacando en el mismo entorno todo el tiempo tú tienes que salir a ver que se te pega a que si tú le debes a la gente cuando tú te vas a dejar que sea una galleta se te pega sí pero que hoy es una vaina la navidad es para estar con la familia la navidad será que tú no quieres no te quieren a ti tu casa era a mí me quieren no no a mí me quieren porque desde que yo duró desde que yo duró un día entero por ahí es llamándome me queman el celular para que te quede dos días no no la cosa no es así chicos andy la cosa no es así como la gente la aparenta una pregunta tú tú almuerzas tres veces al día tú te desayunas tú como y tú seno y que tú crees hermano pero yo me alimento más que tú te ha tocado a ti estar con patrones por ahí y buscarle mujeres yo te voy a decir algo lo que yo soy un tipo muy conservador con eso se me dio lo de tigre con fuerte no no me ha tocado yo he estado con tigre bacano bacano durísimo durísimo durando no me han violado porque yo te voy a decir algo yo hasta le ha preparado hasta los vasos cuando ya estaba en dicoteca dura con ellos pero yo se lo hago de bacanería no de la ambonería sino de bacanería porque hay gente patrones amigos de uno que no le dan su vaso a todo el mundo no le dan su vaso a nadie sabe por qué porque hay gente que te echan una patilla y te vuelve loco te atracan te quitan la prenda y te quitan todo entonces la gente de hoy en día está ahí vistando eso y anda con patrón que son tigre duro tú me tienes como el roto renta cal de banica amigo mío yo ando con él siempre porque cada vez que ando con él andamos 2 y peta yo me monto atrás y él anda con su chofer ok tiene entonces cuando vamos a la dicoteca la prende prendía y así entonces todo lo que le llega a la boca uno no lo puede decir porque esos patrones también 2 1 y si hay otro patrón que te quiere conocer y uno dice que no es más violencia patrón se te quitan 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 no lo estamos con este todo agregando años aquí en república americana en entrevista aquí se como me tope con él aquí en la calle y bueno déjame grabarlo y subir una vez más a las páginas para saber qué es lo que con él nada tranquilo de verdad chicos andy gracias gracias por la oportunidad de verdad mi hermano bendiciones como un saludo personal para ella luís mi primo mi primo ya luís que me maneja la cuenta de íntegra en atentos ahora para la pelucaría ahora y de verdad que bendiciones yo estoy pelado hermano está pelado para la pelada pero está pelado pero como más pelado no 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 aguanta espérate no espérate espérate antes que todo es loco ya cállate la boca cállate la boca bien mira antes que todo recuerda usted que está aquí en república americana ahora el 24 31 de diciembre todo el año señores yo lo probé y me quedé con él me lo va a ir ron isla de oro blanco o dorado como tú lo quieras que más te gusta a ti ron isla de oro señores desde ya esa 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 mentalidad clásica y vieja ron isla de oro blanco o dorado con los para con la familia con la novia con la querida en el río la playa ahora 24 en la esquina del colomadón ron isla de oro y también recuerda también usted que también está en este momento ya está señor quiere comprar su propiedad o venderla rossos ríos y yo le mateo te ubica tira mejor vivienda ya en el mejor lugar y al mejor precio joani mateo agente vendedor ubica y compra tu vivienda ahora en eeuu y también allá en boston y lorenz también está rencidas en el de lore ya cualquier tipo de fachada también cualquier tipo de remuneración para tu negocio también hay tres design el de loren y aquí en el país también si quiere montarte un buen vehículo ahora en navidad gente buena auto import en las américa número 60 agente bolas de import ahí también está mi hermano jovan y también vamos a degustar hoy una rica carne de la parrilla con una parrilla la mejor carne de la parrilla y ahora para el 24 también para el 31 de diciembre la pierna que tú quieres también los pollos horneados ahí también está boca parrillada y vamos también también hoy vamos a degustar también como siempre que lo que falta pintura magistral aprovecha ahora también y también está tu casa con pintura magistral a precio de fracas recuerden suscríbanse y también activa la campanita y también por supuesto si decían la nueva cuenta que tenemos del programa que desorden en instagram que desorden oficial sigan esa cuenta por favor que mi cuenta nueva que desorden oficial en instagram y también en youtube estos personajes con el chico sandy vamos allá a a a a a